Bueno, pues muy buenos días. Hoy lunes 8 de noviembre, nos reunimos para la tercera sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad. Siendo las 8.12, vamos a pasar al registro de asistencia y declaración del fórum de mayudas. Sí, claro que sí. Buenos días, compañeros. Buenos días. Ciudadano Francisco Javier César Drete. Presente. El doctor Roberto González Gutiérrez. Oscar Renélez Martín. Presente. Bendita César Ramírez. Justificada, ¿verdad? Justificada. Susana Javier Mercado, presente. Somos 3 de 5 por el momento, por lo tanto tenemos por obligar para asesinar. Muy bien. Pasamos al segundo punto del orden del día, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Yo propongo aquí que se omite la lectura, ya que el orden del día es algo extenso. ¿Con fines prácticos? Se lo vamos a pedir previamente. Y se envió previamente y igual vamos a publicar junto con el video de evaluación y el orden del día. Entonces, si viene bien aprobar que se omita la lectura. De verdad. El siguiente punto, que se omita y ahora que se apruebe. Que se apruebe ahora. Sí, que se apruebe el orden del día. Está en favor. No, 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 no. 3. Muy bien. y ahora si procedemos al punto número 3 nada más platicarles que organizamos el orden del día en 6 puntos y cada uno de ellos, 6 grupos y cada uno de ellos se va a desplazando el primero es el seguimiento de los acuerdos de la sesión número 2 generalmente necesitamos empezar a vincular los acuerdos que tomamos y se recuerdan como era una sesión informativa y de trabajo tomamos 3 acuerdos el primero era solicitarle al presidente un oficio de la estrategia de transporte y la coordinación general estratégica de gestión del territorio para solicitar una reunión de vinculación sobre proyectos estratégicos aún no se ha realizado esta reunión yo estuve platicando con los particulares del presidente y que están esperando hacerlo primero vía económica y después por oficio y me gustaría este punto vincularlo más adelante si recuerdan se nos turnó un punto del pleno también muy similar para hacer la vinculación con la Secretaría de Transporte la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación entonces solamente informativo este punto vamos a seguir el procedimiento a esa solicitud la siguiente parte del punto 3 es la solicitud de informe a la Comisaría Vial sobre los cambios ejecutados en la movilidad del primer cuadro de la ciudad el comisario de manera pronta nos hizo llegar la respuesta de cuáles cambios se hicieron a partir del primero de octubre se los menciono, aquí tengo el oficio es el retiro de macetas de la calle Hielo de Tejada en el 16 de septiembre que es un año implementando lo siguiente dos espacios para la prestación del servicio público de taxis que ya habían estado previamente autorizados por la Comisión Edilicia de Caixa se nomina nomenclatura viene la coca anexa y además encontramos un oficio donde la Presidenta Municipal María Elena de Ángel Gutiérrez otorga estos dos lugares primero se otorga la base y posterior se otorga los dos lugares para los taxis en esa esquina un espacio para personas con discapacidad un cajón para 17 motocicletas y dos límites de esquina otro cambio que se realizó fue el retiro de macetas en la calle 6 de septiembre entre Lerro de Tejada y San Martín implementando lo siguiente un cajón para 6 motocicletas un cajón para personas con discapacidad y se borraron 36 metros de manchuelo amarillo por lo que volvieron los estacionamientos a esa parte de la 16 de septiembre aquí viene el gasto de pintura que se ejecutó se instalaron los llevamientos de personas con discapacidad máximo dos horas un señalamiento con exclusivo motocicleta y se retiraron dos señalamientos de no estacionarse se solicitó el retiro del parque metro JR16 ubicado en la calle Jesús Reynoso al cruce de Lerro de Tejada lo anterior emitió un espacio para implementar un cajón de carga y descarga para los comerciantes locatarios mediante el oficio 9 que se anexa a copia de los que se recibió entonces aquí están las acciones implementadas nos acompañan también a ver acerca de que nos acompañan y bienvenido con el comisario a esta reunión de la comisión entonces este informe, no sé si tengan algún punto sobre el informe alguna pregunta, alguna duda la vez pasada habíamos platicado respecto de la viabilidad de que la caseta estuviera ahí arriba de la plaza hicimos algunos comentarios y como que estuvimos algunos en desacuerdo no sé si, o sea, sí, está bien lo autorizan, por eso no quiere decir que sea para siempre los acuerdos también se pueden provocar entonces no sé si que hayan ustedes valorado o pensado respecto de lo que habíamos dicho que estaban ya previamente destinados para que los taxis y la caseta estuvieran sí, incluso hay en otra parte de este grupo de taxistas así que efectivamente ya es algo que ya está autorizado se tendría que, sobre todo la caseta por parte del padrón de licencias revisar en qué sitio tiene ese acuerdo de otorgarles ese espacio en la caseta y si no, pues se tendría que cancelar pues para retirar específicamente la caseta o con buscar otro lugar sobre todo para la caseta que no estuviera en la plaza creo que sería lo correcto y directamente sería con padrón de licencias o ingresos, no sé quién maneja este tipo de permisos aunque está autorizado por la Presidenta y por la Comisión quien maneja este tipo de permisos por ser padrón de licencias y bueno, pues sí, tendría que definirlo la Comisión porque sí, yo creo que también tenía que la Comisión y bueno, como se tenía la otra, ¿no? entonces, en las incendiosas, hay lógicos que también porque está lo que, dos cuadras pues acá del ilógico, la plaza es una plaza pública y también es una postura de nada pues sí, sobre todo la caseta si el espacio que está disponible, sobre todo el espacio físico es la casa que no va acorde a lo que tenemos en la plaza no, y de repente todo el mundo dice ¿y eso qué? o sea, ni siquiera uno como funcionario, ¿no? la gente le extraña que esté ahí la gente pide que está, pero la gente dice que no tiene sentido que esté ahí así es por si aparte va a generar mucho más caos viajes la gente que está esperando ahí el taxi o a la hora de que no tengan trabajo un montón de taxis ahí la verdad, este... sí, pues sí sí, pues aquí hay dos espacios aquellos dos espacios nada más no tiene por qué ver más incluso yo les hice llegar un oficio porque había tres en los clientes pasados no me lo he explicado que había tres les hice llegar un oficio a los funcionarios de ese lugar diciéndoles pues que evitaran a toda cosa que haya tres vehículos en ese lugar porque no caben espacios únicamente se les hizo mención en el oficio que es sin decir por respuestas a caer a la insidia de ese tipo los cementerios oficios de esta comisión para que también se analizara este, algún tipo de taxis de barca refiero a ver entonces ya están usando el espacio ya están usando la caseta hay una petición refiero a la venta en un punto más adelante para modificarlos de esos dos cajones para modificarlos de esos dos cajones por lo mismo de que la plaza no tiene sanidad pero de hacer una circulación así sería cuestión creo yo de darle una estudiada para ver dónde se puede reubicar esa caseta o sea, dónde sería la reubicación si, ahorita si quieren lo vemos si lo ponen adelante los dos lugares pero le damos seguimiento a lo que comenta la graduadora Susana ahorita nada más les hice llegar el informe pero no lo he publicado el siguiente punto es recuerdan la vez pasada solicitamos a Tesorería sobre los ingresos de multas e infracciones así como sus destinos de los últimos tres años además de las multas e infracciones también solicitamos el reporte para piso, plaza, para carga y descarga cuando los camiones ingresan en el cuadro de la ciudad tienen que pagar un permiso entonces es otro ingreso que se genera digamos a través de las acciones de movilidad lo que estamos haciendo con este punto es recuperar mediante todo el panorama hoy en día para poder presentar una propuesta tanto la ley de ingresos como presupuestos para que haya de dónde invertirle al plan de movilidad el plan de movilidad tiene todas las estrategias planteadas pero ahora hay que ponerle pesos y centavos para hacer las ciclovías para las banquetas para todas las acciones que tienen que ver con movilidad entonces nada más es llegar la información que nos dio Tacho como seguimiento para que tengan el mapa completo y ya presentaremos trabajamos y presentamos la propuesta para ver si hablamos de algo de este presupuesto de movilidad para movilidad con esto vamos a concluir el punto número 3 los archivos los mandé ahí en el paso para que fuera más fácil pero los vamos comentando no hay dudas se los voy pasando el siguiente punto es las solicitudes de autorización que nos hicieron llegar por parte de la comisaría el primero es efectivamente el que comentábamos sobre la solicitud de Gustavo Roacaba que es el representante del grupo de Taxis Hepatitlán haciendo dos peticiones la primera es la reubicación y ampliación del espacio otorgado de dos taxis en la calle Lerro de Tejada en la calle 16 de septiembre la propuesta solicitó de ellos es que se den cuatro espacios en la calle 16 de septiembre sobre 16 de septiembre no sobre la Lerro lo platicamos con el comisario y aquí nos manda el comisario su punto de vista técnico nos menciona que ya se inspeccionó el punto antereferido determinando viable la reubicación de los dos espacios a la calle 16 de septiembre al cruce del Lerro de Tejada más no la presión de estos puesto que el servicio público que se presta debe estar en constante movimiento y no está no sé si tienen alguna duda remonta de eso aquí hay dos de mi punto de vista hay dos opciones frente al banco que considero es riesgoso y que nos vendríamos en un problema con el mismo banco por el tema de seguridad el cajón de estacionamiento de minusfagio es que no los ubicas pero está también aquí nos acompañan de hecho los representantes del grupo de taxis la lógica es que una vez que llevan los taxis se estacionan en esos dos tapones existentes para salir del centro tienen que rodear la plaza no hay una salida de una llegada eficiente si lo ponemos sobre el 16 de septiembre esos dos lugares pues solamente salen salen allá por toda la 16 de septiembre y evitan estar circulando sobre la la plaza principal comisario aquí la presión de ellos y el argumento de ellos que se me hace algo que puede que tiene cierta razón es que los domingos por ejemplo o en ciertos días cerramos la plaza y el día no puede salir tienen que irse en reversa para poder salir por el 16 de septiembre por ejemplo los domingos por ejemplo en una festividad cuando cerramos la plaza pues ya no tiene circulación porque tiene que meterse con la plaza ya cerrada y tiene que irse hacia atrás y puede generar un subriego entonces ese recomiendo de ellos que se me hace que tienen ese trato a lo mejor en su momento estaba autorizado o estaba autorizado pero no se tomó en cuenta la dinámica de cuando cierran las clases quedan encerrados esa es la primera y efectivamente la 16 de septiembre en frente al banco no sería lo correcto por el riesgo que representa para cualquier tipo de hecho que no pueda cerrar un vándalo pero si de 17 perdón de interno hacia adelante donde estaba Zapata ella se ve que se podría o pudiese hacer una opción a la mejor de su 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 son esos espacios demás de los que ya tienen no es la ubicación así es ellas solicitaban los dos más de más de mi punto de vista es todos más no considero porque hay otra muy cercana ellos solicitan la modificación o el cambio de esos dos más solicitaban los dos mi punto de vista es solamente que se continúen esos dos pero en otra ubicación solamente no no sería de las formas de donde está la zapaterina del estilo de verlo hacia adelante entonces para quitar lo que es la plaza porque si la plaza se vea la plaza si yo puedo poner la caseta es que vamos pensando como una solución integral porque si se reubica sobre el verlo se puede reubicar la caseta yo entiendo la caseta como una estrategia publicitaria más que en el punto de no entonces en esa lógica podemos pensar o empezar a estudiar que se reubiquen sobre ese tramo a mi me parece mejor el tramo de 16 de septiembre después del verlo porque también bajan por lerdo y no tienen que acabar por lerdo y hacer todo ahí el ahorradero que se hace en las horas picos entonces por lerdo me parece más cómodo si ven a bien lo que propongo es que se reubiquen por el momento esos dos espacios y que sigamos evaluando y buscando la solución para la caseta porque ese tramo de calle también tiene un problema no sé si lo han visto se ponen a vender frutas verduras glótes si adelante están los glótes si atrás se pone la casinera entonces ahí ese tramo es ver con padrón de licencia también quien tiene si les dan permisos o les cobran piso no sé no sé no sé si el lotero el chorrero obviamente para ver para ver cómo también no llega a ir más cargas porque anda buscando justicia no este si ven a bien quieren participar los representantes del taxi para regresar hablar desde su lado así que si le queremos dar su la voz para que ahora que nos visitan yo les tuve ya la oportunidad de cargar con ellos y les digo pues esto es abierto no pueden venir y participar para que para que conozcan y que está aquí sepa cómo pensamos claro bueno primero que nada buenos días pero vente para acá ya ya lo conocí ya 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 déjenme les platico los porqués primero de la caseta y el porqué se tomó la decisión de la caseta porque veo que si va a ser un riesgo ahorita la caseta a un principio nosotros solicitamos ampliar la zona de los taxis y reforzar los guillares resulta ser no sé si he votado o que son los fines de semana en especial es mucha la gente que solicita el servicio de taxi cuatro ciudadanos no los a veces porque son muchísimos servicios especiales nosotros nuestro fin es si la gente viene de arriba no hacemos caminazo casi con escuadras para llegar abajo todavía esperarte ahora a veces para un taxi el fin es todas las personas que vengan del barrio de arriba en especial farmacias en todas las cafeterías que están arriba para que nos aborten en la plaza de arriba nos ha dado el resultado hemos tenido mucho trabajo en esa zona esa es la primera la segunda tema la realidad en el centro siempre ha sido bueno no siempre siempre ha habido problemas de circulación porque todo el mundo quiere que van a llegar nosotros como taxistas somos más accesibles a tener más unidades y la gente ya no utiliza tanto el cargo para bajar al centro o regresarse a sus casas en el caso de nosotros creemos que no haya tanto aglomeramiento en el centro por parte de carros es decir los negocios inclusive que estamos ahorita por verlo están agradecidos porque llega la gente a ese padre mientras estamos tomando un taxi y acá ya recontro esto entonces ese servicio nosotros lo estamos implementando 24 horas para mejor servicio tanto mañana noche y aparte hacer que la gente no va a estar ¿qué teléfono es? no te doy la verdad no te preguntes eso el espacio de arriba si a un principio nosotros por logística quisimos meter estos tres carros si nos dio el recorte con justa razón primero está el peatón y después estamos vehículos y nosotros invalíamos a paso del peatón ya llegamos nosotros ya nos organizamos para que nada más para que nos muestran actualmente dos carros más dos ahorita inclusive nosotros mismos lo requiéramos el VT de la metodóntica a pesar de eso hay puntos hay horas que no damos a bastón por lo mismo partallamos en llegar el famoso 8 que tenemos que dar ahí y por eso vamos a hacer de cambiarnos los 16 en tanto se me hacen las dos muy buenas opciones van pues es cierto hay riesgos ahí por algo pero acá más adelante de prestar el rotero creo que sí se pueden ahí podemos trabajar porque nos podemos estar comunicando con radio todo bien de la misma caseta con la gente de esa esquina tengan en cuenta siempre el primer es el peatón siempre ciudadano nosotros los espacios que buscábamos fueron parques o clases para no invadir propiedades o maqueta o estar fuera de casas en este caso nosotros buscábamos enfrente al plaza porque en cierta forma cuando hay aglomeración de gente o donde hay fila de gente que la banqueta no estogue al mismo tranceante o al mismo peatón para que baje la banqueta porque esta la gente estará por lo regular con aviolas con bolsas con varias cosas no se repartan entonces a la hora que nos ponen arriba de la banqueta por dieciséis las banquetas no son muy anchas entonces primero que nada estar en pleno o el ciudadano entonces por eso solicitamos acá la calle está un poquito más ancha y en cierta forma nos podremos mover mover los cajones que queden pegados a la plaza no se podría porque implica muchísimos riesgos por lo regular ya ven en las plazas los estacionamientos son pegados a plaza y aquí en el centro no nos tenemos pegados a las banquetas pero eso sería implicar mucho relajo entonces por eso son los dos cajones que pedimos ahí los riesgos son que la gente no los vaya a romper por así decirlo no gastar tanta gasolina a la hora del cierre afortunadamente ya estábamos empezando con la pandemia y cero anteriormente no había rengos en el centro ahora sí los hay domingo tras domingo hay un evento aquí en el centro entonces ahora que nos damos a la calle Samantí para salir del centro duró 10, 15 y por 16 pues ya avanzamos a Juárez o avanzamos en Utezumán para que lo parado ya para que lo vayamos a ver con presentación esto nada más es un comodero acá en el centro pasa algo parecido en la parte de abajo nos contamos está cerrado pero ahí hay forma de entrar en la parte de abajo me ha habido ocasiones comisarios que en lo que es fiestas o si hay algo en el centro nos admitan a la calle Córdoba para entrar por ahí porque acabó cerrado por lo mismo hay que cuidarse el perpetuo yo una opción que siempre les he comentado es la calle Córdoba hacerla de doble sentido como hoy en el medio de un estacionamiento para que salga y entrar un taxi entre más fácil por Córdoba llega a la calle y sale por eso vamos ya es nada más un pequeño rato que se usa eso ya es el de entonces mi comentario es si en el centro nos pueden apoyar a otro hotel no sé si se fijaron que la caseta no se hizo como una caseta normal no la hicimos cuadrada ni tampoco la hicimos muy grande buscamos un espacio también en la otra ruta que había que no contrastara con el ambiente hay una al otro lado y tratamos de ser parecida como un kiosco inclusive tiene alusivos al señor de la mese de corte lo que decimos nosotros tiene alusivos de la mese tratamos de ser delusiva a que combine con la plaza que no sea un contraste el haber hecho una caseta grande contrastaría con todo el centro entonces buscamos la forma que cuadra lo único que nos falta que nosotros componentinos era poner un pasamanos en la zona de discapacitados eso lo único que nos falta pero de ahí la caseta que no funciona en el aspecto que siento yo que no es todo para la gente tanto tienen acceso que los dos lados y los buscamos que no contrastaran o sea que no el color a lo mejor ese sí porque yo no sé que no es el mismo otro pero déjense al pintar a que quede no tan resaltante porque es el color todo con amarillo y por eso resaltó pero eso podemos explicar ya que la idea el servicio como les vuelvo a comentar es para que el ciudadano no baje con su vehículo nos pida a nosotros como taxis y lo revisemos como taxis si nosotros podemos invitar cincaros en un domingo cincaros tenemos que vienen en el centro entonces ese es nuestro bueno esa es una participación ahorita que le da don Pancho al otro ahorita como pronto se me dice en esa en esa petición en solicitud perdón quedaría la reubicación por el momento de dos espacios sobre la calle Lerdo después de 16 septiembre para hacerle tomar el acuerdo si ven a bien o hay algún otro comentario todo lo demás discutido como la caseta aumentar los lugares lo tendremos que estudiar queda pendiente queda pendiente para poder este es el primer cambio que se da ya veamos viendo como reaccionan las personas y más adelante lo que digo ahí hay que checar en el que tramo pues vamos a instalarlo o al poro dar cuenta la calle mucho más y más adelante se amplía lo que es el frente cuando le meto un carro así que González puede aprenderse una parte mucho más amplia es que yo pensando que es exactamente esa parte que es más amplia en algún momento se puede poner no quiero proponer pero se puede poner la caseta más adelante pero hay que poner el lotero hay que ver toda la dinámica y el flujo para yo creo que el principal a mí me gusta la petición porque protegemos también el cuadro principal de la ciudad sé que ahorita vamos a ver el tema de los comerciantes que también ya lo han mandado y sé que es muy conflictivo el tema por eso creo que vamos llevándola con calma entonces si ven también independientemente de cómo entro la solicitud tú ya estás sacando el centro o digamos el taxi entonces ya no da la pauta para que los cuales tienen herramientas para decir pues que lo tengo más libre y recuerden que ya tenemos los instrumentos de modalidad y todo eso que hay que empezar a aplicarlos pero la propuesta para no hablar no sería así estoy preguntando dos cajones que se quedan libres se alimentarían para el ciudad o lo que estamos ya libres sin vehículos ahí yo de mi punto de vista es nada la ubicación cambiándolos por otros hasta que no tengamos la solución efectiva al problema o sea cuando esta mi taxi se vuelva para los vehículos privados como sugerencia esa zona ha sido mucho de perder descarga claro se verá el óptico ahí los transportes disparados pero yo ahora sugerencia personal uno no puede discapacitar una persona discapacitar sería más más contenta y aparte esos cajones para rápido bajar y subir personas perfectas lo que yo creo es que no podemos estar accionando ahora porque el mensaje de repente amanecen taxis y luego los quitamos y luego se debe tomar una decisión global de lo que va a pasar en el centro se socialice se aplique entonces igual consideren hoy en la comisaría pero por el momento lo que estaremos aprobando es la ubicación de los cajones ¿están de acuerdo? además me favor de levantar la mano si están de acuerdo en ese punto expuesto muchas gracias el siguiente punto es relativo también al grupo de taxis que es la ubicación de los tres espacios autorizados en la calle Azteca al cruce de la calle Hidalgo si ubican donde está el oxo de frente de la 168 la clínica de Bips hay un oxo allá a un lado frente a las colchas hay un taller mecánico donde los gobios me parece al parecer lo van a denoler ellos tienen ahí la caseta y la los taxis mediante el oficio de comisión que nos hizo llegar el comisario que es lo que platicamos ahorita con el retiro de Roberto en este oficio de la comisión de calles y estacionamientos se aprobó la base sin cajones del centro y posterior hay un oficio de la presidenta aprobando los dos cajones por eso es que están los dos cajones yo también pensaba que era acá y era del comisario pero venimos a la tarea junto con ellos que ya estaba el 24 de septiembre entonces la comisión la comisión autorizó la caseta quedó pendiente los lugares claro no sé que iban a consultar y ya sobre de esos después se aprobaron los lugares entonces en el punto 5 de esta dictamen de la comisión dice base caseta para carros de sitio y tres cajones de estacionamiento entre la calle Hidalgo y Azteca pegadas a los la propuesta de ellos es la reubicación a donde está la mayoría Rábago a la postralla del escrito del escrito que se hace llegar de la comisión el dictamen del derecho modificado de la red hacia el río ahí está autorizado pero por motivo de que van a demoler eso es cambiar la caseta y los tres lugares a un costado del INSS por la que va dentro de la domablería que da de manera directa aquí anteriormente se había pedido ahí ese lugar la responsable del servicio que nosotros pedimos ahí a ponernos esa callecita de la calle no sé cómo se llama supuestamente es carvalito pero carvalito termina en escarsa y hacia abajo no sé cómo se llama ¿hasta la calle así? no ¿sóra? ¿ah que sí? ¿a la que está en la calle? ¿es una calle? no sé el que no le sea porque en la calle hay una esparsa la calle es esa pero no así está bien a un lado está la novedad de Rabagón y al otro lado de Cinturus así ajá la calle sí está allá no pudimos saber realmente de qué son los capones ahí hay un letrero les aclaro esto antes de tomar la decisión hay un letrero que está pegado sobre el mismo seguro y dice exclusivo empleados de más no he visto lo que van dicen o pinte para ellos entonces eso sí lo digo ahorita más que nada para no evitar los problemas en el futuro nosotros estamos pidiendo ahí esa calle porque nos queda perfecto por lo regular llegan las personas el seguro pasan a farmacia y a farmacia nos queda 5 o 6 pasos para que lleguen el taxi y el sistema de estima acérdense que ahí son donde van a mejorar las incapacidades por lo regular donde lleguen quebrados mercurados o morados es difícil una persona operada pues para que camine mucho mucho tramo entonces estamos solicitando ese tramo en el caso de que ese tramo esté ocupado o ese espacio esté ocupado solicitamos de ser por esparza a las del seguro nosotros habíamos una logística para poder atraer a la gente o bien pasar por la gente a lo que es el seguro que estaba visitando pero para ir a los tramos de ser por esparza o por la callecita que no se sumó ¿Ese que se llama el carro cuadrino pero debiera llamarse diferente si así está nomás así un pedazo es que acaban nada más a los tramos es ahí donde nos están empezaremos pero ya se va que no se siente que no somos nervosos no si deje muy bien me gusta si antes de la mañana los caminos hay barraquitas juntos a no se está estacionando por la 20 si se está ya nada más ese estacionamiento Oscar para pedir a los que van al centro médico y eso no se estacionan en la iglesia y llegan porque ellos se están parando acá en frente 6, 15 y más tardar 7 de la mañana 1 o 2 caminos dependiendo la cantidad de puertalientes y platicamos con yo también hacía la misma observación al comisario que está en un letrero de exclusivo y si yo le desea si hay una exclusividad o lo pusieron ahí me dio sí yo también me he estacionado ahí para tomar su licencia sin llenar pues a mí se me hace muy buena su opción de la callecita sin nombre de con la yo también creo a mi punto de vista es una opción por lo mismo entre los recorridos si es cierto o sea esa unidad no tiene un servicio más que el transporte urbano frente que está frente entonces no sé si alguien pudiera no sé como dato este lugar se había asignado los taxis en los años ochentas antes de que se hicieran la actriz a la 21 cuando se la que se mandó ese era el espacio para los taxis en los años ochentas al momento que se hizo la actriz se cambió el lugar por lo que les pasa ya una vez que se reivindicó la actriz a 20 esa base de esos taxis se fue reivindicando conforme los lugares que haya hackeado el seguro actualmente pues estaban ahí en sus cajones está en su disposición a la mayoría de la si yo creo que pues tiene razón se va a demover el edificio los temas de cambiarnos es un lugar que se puede aborchar yo voy a checar con padrón de licencias de todos el tema de el espacio si no tienen un perro que salga o los delitos que no creo que lo tengan que no creo que lo tengan tienen un exclusivo me imagino que ellos solo se pusieron y que no si ya está solo ahí excepto el de la punta que está en la esquina nada más y ya ponerlo por esparza significa que las personas así tenían que ser resumidas para si resumidas o algo pesado entonces si viene bien aprobarlo como viene expuesto salvo la revisión con el mismo la licencia para todos con estos lugares si están a favor no están claro entonces yo tenía mi participación ¿ustedes? vamos a entrar aquí rechazón ¿qué es nada? no se le presenta el tema de yo yo política no ¿traguición política? no ¿qué es lo que se dice? ni fútbol ¿qué es lo que se dice? yo soy el secretario entonces cualquier cosa que cumple pues no el taxista del número 152 no trae como de boca sobre el que me trae ¿no? muy bien ahorita tengo el taco ¿no? es que todavía no estamos a a aquí ya podamos entrar sin cubrebocas tenemos orden en cuanto de movilidad del estado como del municipio para él cubrebocas inclusive yo traigo un paquete de un bólogo los cubrebocas aquí nosotros somos un grupo de 28 no estamos conectados con todos somos el grupo nuevo o los taxis nuevas asociaciones por así decirlo si estamos buscando ser una persona que se no que se encargue pero si que esté en un acuerdo con todos los grupos actualmente no lo tenemos nosotros tenemos este legado más no quiere decir que se encargue de todos los grupos por mi parte por nuestra parte cualquier cosa que suceda con estos carros nuevos inmediatamente hay una molestia para ayudar a hacerse aquí estamos encargados del centro de San Pablo de Bambillas y de la 168 cuando nos empezaron a otorgar los permisos nos pidieron de lo mejor casi que no nos juntemos en unos eximados que abriéramos alas que fue lo que nosotros hicimos otros de los 64 otros subieron a los mismos grupos que ya existieron Sagrada Familia abrió un ala en la silla de Bambillas y ya todavía apenas empezó a trabajar el sitio central abrió un ala a los de las agribillas esta ya tiene como un mes y medio dos meses que bacana y nosotros pues actualmente estamos empezando ya desde cero vamos a un poquito de departos y apenas trabajamos en macejas no apenas acabamos la semana pasada en el barril ya está trabajando y bendito dios muy buena respuesta de todas las personas a las gracias grandísimas buenas y ya los cualquier cosa que pude si te pude si te pude si te pude si no te lo salgo a ver muchísimas gracias muchas gracias buenas tardes hasta aquí para mí gracias a la chica igual para que las solicitudes el ayúdense al comisario el siguiente producto sería te pidas una vez hasta luego no te vayas la siguiente solicitud de la licenciada Rosa Alcárez Muñoz directora de la jardín de niños Juan Bosco para el cambio del sentido de la calle Revoluciones de la calle Tomás Martín y Santa Mónica de doble circulación a una sola circulación si no me falla el comisario es la que está atrás del anclarero está el parque y ahí hay algo raro aquí el comisario nos informa que ya revisaron que inspeccionaron y que ve viable determinando viable de poniente a oriente por motivo de continuidad de circulación es doble sentido pues sigues siendo antes de la respuesta no del parque para allá de un solo sentido inicialmente y solicitaron que se hiciera doble sentido ahora viendo que es complicado estábamos solicitando que se hiciera otra vez de un solo sentido pero en sentido opuesto entonces si van los vehículos de la disponibilidad se van a topar y nos van a ocasionar un accidente registrado bueno si tú requieres que se haga un solo sentido la vamos a hacer pero en el sentido que ya es continuación sería la continuación que se dé la continuación porque lo que pasa es que quieren llegar no quieren caminar nada no quieren caminar nada quieren llegar de un solo sentido pero le damos con dignidad como ya como ya subiendo esa se baja así es y ya dijo ya se trató con ella y pues dentro de lo que está y pues no está bien nada más que en todo sentido ahora caminé para caminar una cuadra para poder incorporarse el tramo que está a un costado por ejemplo el pedazo que está como el tramo de banclarero ese es doble también ese está como un doble o sea si vamos a y lo otro es que si vamos a modificar si la vamos a modificar esa tenemos que ver qué hacer con esta de acá porque yo traté de recorrerlo el otro día antes de la comisión dije voy a ir a ver cómo y me perdí no sé la otra como la Santa Mónica es atrás de San en Pladeo en Pladeo en Pladeo más pequeño en Pedrado si pero se supone que es de norte a sur así es y yo mismo incluso esa camisita la agarra como doble sentido o de otras rocas tiene letrero de doble sentido si tiene letrero de doble sentido tenemos que revisar porque al momento de dar esta circulación se viene hacia acá pero el que entra va a traer la vuelta a la derecha y tendría que para la derecha hay que revisar pero sí sí porque agarras la reducción y la carcelerá y para que el dueño por lo que no te dice correa yo digo que incluso el otro día vimos ya y esa es la opción que se realizó porque sí revisamos todos lo que pasa es que toda la gente de la anulcadera la gente va a anulcadera agarra un estacionamiento todas esas cañas eso es su estacionamiento y es la única noción que vimos ya o sea continúa como está o a petición de los de Kirchner que sí dales para el mismo sentido de circulación que es la continuación como va y es una patria si es correcto eso la otra generada de la urgencia bueno le pondremos todas sus señales y todos sus analizamientos en este momento en cuanto se haga para que la gente de la urgencia se hagan en relación con la circulación sí y nada más es el tramo de doble y el de Santa Mónica de doble pero es que andar por ahí es todo un caos pero los que bajan ellos lo hicieron doble o los que vienen por la calle Tomás Martín no poder ingresar que se han que bajar a carnecerito y que le den una vuelta completa o sea tiene que darle toda la vuelta para que se puedan recuperar es que ya decía que la reservamos en sentido pues sobre no porque nos vamos a ocupar de frente como los que ven vamos a ocupar de frente entonces si uno no lo hace nos vamos a colocar en la excedencia todo en el mismo sentido si se cambia esto es el mismo sentido y por el tema de que ser un convenio se debe ser mucho el sentido el más peligroso el cruce y más que había era doble sentido y estacionamiento no lo hablamos ¿y tienes en la de Presidente en qué momento se ha hecho el cambio y por qué haces hace aproximadamente un año pero se ha hecho también estamos en la casa de ahí entonces encontramos el oficio ah entonces estamos bailando ¿qué nos contamos? y ahorita va a hablar otro caso que es más o menos un caso de la de la de Maxi se cancela si ven a bien aprobar este punto como viene expuesto por el comisario para que se les dé contestación y se le ha hecho los sentidos vamos a levantar su mano muchas gracias se ha aprobado con la unidad el siguiente punto es el tema de Maximino Pozos ya lo conocen el siguiente punto es la solicitud de un ciudadano en conjunto con vecinos presentan el cambio de sentido de la calle Revolución entre la calle Tomás Martín y Santa Mónica de doble circulación a una sola circulación también por ahí tenemos una escuela y es la petición que nos hacen llegar la que sigue el punto C el cuadro C Maximino Pozos el cuadro C 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 bueno le doy lectura e inspeccionaron junto a la policía vial entrevistándose con el solicitante el cual menciona su necesidad del cambio de sentido surge por la falta de señal ética en el punto por lo que se indica el personal de vacilación con vacilamiento o no vacilación de actualizamiento señal de manera correcta llevándose a cabo el pasado 27 de octubre los siguientes trabajos se vanizaron 8 cruces peatonales en línea de 30 centímetros por un amarillo 3 altos con flecha en línea restrictiva 22 límites de esquina área de preespolar María Montesori de la calle Profito Díaz entre Maximino Pozos y Antonio Rojas 4 cruces peatonales de línea de 30 centímetros un tope 15 metros de machuelo amarillo de patrullas polar entonces se realizaron acciones de señalamiento tanto vertical como horizontal para para que las personas supieran que es doble sentido y donde están estos cruces seguros ya que a lo estudiado o la petición se realizó el año pasado este al mismo caso anterior cambia a doble sentido del año pasado para ingresar a las diferentes colonias y descongestionar Donato Guerra que realmente es Donato Guerra la que da servicio de ingreso a toda esa zona de Tepatitlán y con esta doble sentido se le da ingreso a las diferentes colonias la propuesta de la comisaría vial es que no regrese a un solo sentido que se mantenga el doble sentido pero con la señalización adecuada para seguridad de los de los que asisten ¿Quién es Carlos Eduardo Franco Máquines? Un ciudadano un vecino vive en la esquina de Máquines solo el rey la firma de él trae siempre todos los vecinos trae firmas y el de todos los vecinos alrededor de 50 más o menos el hecho de haber perdido otro sentido ha traído un prejuicio ahí cuando se lo caen accidentes no porque estamos en pandemia a lo que nos expresan es que el kinder no estaba funcionando no estaba funcionando cuando se hace el cambio de sentido el cambio de sentido basado por la petición del exdirector de educación que vive por esa por esa zona fue el único oficio que yo encontré en la investigación ahora que regresa el kinder es cuando se dan cuenta de que los niños se están atravesando en el doble sentido de que la mamá va a buscarle olas y que no hay ninguna precaución entonces esa es la visión de este ciudadano aquí también y la exposición de motivos de decir pues sí no había no había una vida de servicios pero ahora que regresa el kinder actividad es cuando se presenta esta situación hasta el momento no ha habido accidentes que yo tenga que estar ahí este la ya la vio el regidor desde el ciudadano fuimos regresamos físicamente a la zona porque no consideramos viable que se regrese a su sentido normal ya lo mencionamos la gente es la salida que tiene porque anteriormente tenían que venirse hasta donatorias o más no había otra opción y de por sí esta zona es una zona muy congestionada entonces ahorita les hablan toda esa ley de máximos mozos y la gente sube directamente y ya se desplaza para correr punto lo que tuvimos inmediatamente darle una respuesta fue bueno vamos a tratar de evitar un accidente señalizando le ponemos ya si la gente se lo no va no hace caso no hace caso y se cruzar por las esquinas y se cruzca la media calle bueno ya es una falta de precaución se desvalizó con marimas todos los que son las ondas patronales se les instalaba todo lo que es la señalética vertical la presentación todo lo que son los discos y se habló con el director del jardín de niños porque se habló con el territorio y quedó conforme y quedó muy bien quedó señalizado trataremos nosotros de hablar con los padres de familia para que se respeten y ellos y lo estamos checando incluso se habló con las personas también que con carlos de barro y se le dijo sabes que no nada más tenemos esto en tu zona vamos a preguntarles a lo del rachito a lo del tablón a ver qué opinan de esta calle porque lo estamos en el fondo de ellos totalmente entonces tú ves nada más por los cuatro o cinco efectivamente por el jardín de niños pero aquí son dos o tres cuadras y ellas son cuatro fraccionamientos están ambos y todos esos fraccionamientos y incluso entra en el taxi y dicen no pues es que yo por eso yo entiendo razón es una una vía más rápida mucho más rápida y evitas que se confesione acá de don Antonio quedaron pues a su de ellos quedaron informes de todo el que cabe pero si se platicó con ellos se les dio seguimiento tanto pues que ahí está lo que se instaló en el celular yo como comentario yo recuerdo perfectamente este caso porque estuvieron buscando algunos informes para que volviera a tardar el externo yo les decía este tipo de decisiones las tomamos simplemente como las estamos tomando aquí escuchar el lado técnico preguntarles a los que saben si es diario o no recuerdo que no sé por qué no están pero recuerdo que esta petición como prácticamente todas iban a hablar por firmas de vecinos no 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 era no era petición de una persona así porque eres amigo amiga o trabajas o no trabajas ahí te damos era el tema técnico y avalado obviamente por los hijos y pensando en un bien mayor como lo dice Sergio en el sentido de pues no es lo que desgraciadamente no es lo que nada más una cuadradilla sino es lo que convenga aquí en este caso a varias a varias y lo que convenga para una mejor movilidad de la ciudad y me gustaron pues para el tema de hoy sabes que es que pues no estaba de acuerdo y lo volví a subir a ese tema ahora pues me comentan que no estaba de acuerdo y ya me había dicho que si estaba de acuerdo entonces ya estás aquí como la empresa y me decían con junta pedir una junta de manera de lo que tenía pero ya tú traes más información que a todo ahora solamente somos del área de tienda pero hay que fijarnos como bien dices pues no más en esa cuadra sino en el cuadra de marzo y sin dejar bien claro para las personas que están en el porcón es que es mejor dejarlo de lo que está y por su debida señalé hacer reclamiento y pues que tengan precaución todos los que puedan estar usando las canes ¿no? Sí, sí definitivamente estamos haciendo incluso de las escuelas que hay que hemos tenido ciertas peticiones lo primero que vamos y si ustedes señalan es vamos a ir con un señalete de reclamiento para que la gente en la respuesta sea muy bien y claro y eso nos garantiza un poquito a la gente mientras se conviene y fue lo que vimos aquí con plan fue lo que entonces aquí lo que yo propondría es tomar el acuerdo para que se me informe al ciudadano las acciones realizadas y que se estará evaluando la realidad ahora con el regreso a clases pero por el momento haremos acciones preventivas para no modificar los sentidos de las calles ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? vamos a levantar la mano muchas gracias muchas gracias por la información siguiente punto es otra solicitud de los colonos a los del fraccionamiento Guadalupe no sé si lo olviden por ahí yo quiero que lo explique bien bien bueno a diario se estacionan tres o cuatro autobuses de pasajeros en la calle Calcuan de Sumárraga entre Tonantzin hasta Juan Diego siendo calles de doble circulación y torpeciendo la misma dejando consideración la comisión que usted dignamente preside la determinación lo que estuvimos investigando es efectivamente se utiliza como estacionamiento o sea no quiere decir que esté todo el día sino sobre todo por las noches y por las mañanas se utiliza como estacionamiento de estos tres o cuatro camiones urbanos o camiones de pasajeros para el siguiente día reivindicar labores entonces esta es una de las molestias de los colonos de los estacionamientos de los vecinos aquí nos envían firmas también y bueno la solicitud la justificación además también agregan el tema de cuando están prendiendo los cuatro o cinco de la mañana y ruido para poder lograr la temperatura ideal de los camiones yo a mi parecer aquí expongo mi punto de vista es creo que hay un reglamento sobre el tema de donde se tienen que estar los camiones y se tienen que resguardar o sea no deberían de estar ahí yo coincido que no deberían de estar ahí pero el camino a seguir pues sería pues hablar quién es el dueño de los camiones de los camiones y el dueño sí bueno este es un tema los otros son de Alejandro Vázquez este señor tiene camiones de turismo y hace tiempo hace tiempo ya se le había se le había colocado ese tema por inconformidad incluso una pregunta que conozco por ahí que él había solicitado un tiempo determinado estaba haciendo la pensión lo sacó en cierto momento y duermen ahí empezar de repente tenía uno a ver si hay hasta tres o hasta cuatro normalmente dos o tres en esa zona los vecinos se exponen efectivamente de eso o que estacionan fuera de sus casas y la mañana o la noche que llegan a cierto sobre todo la noche y pues se molestan por el ruido por la visibilidad de este placer hacia el parque hacia el parque entonces solicitan pues que no se les permita efectivamente no es una zona restringida como está o sea yo no puedo llegar a decir que te vas en nada más así ahorita ya tenemos una profesión de los vecinos por la cual si se forben esa cucha se lo puede solicitar allá y es que se retire de ese lugar ahí tenemos hay problemas tenemos muchos problemas sobre todo de inseguridad tenemos muchos problemas que no se están haciendo porque de tres o cuatro lo tienen por la noche porque es una banda no se haría va a tomar a tomar y no porque es alrededor del parque el profesor mismo va a dar presión para los disciplinistas que los va a hacer como de directo social también los de directo 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 social son bastante sí pero entonces se juntan mucho con muchos chavos ahí tenemos que estar haciendo lo que tienen es todas las noches se convierte si ustedes tienen un uniforme de tres a cuatro veces todas las noches porque siempre dicho que vayas ya se retiran ese camino hay un que se interesa bueno yo prefiero los camiones porque valen cierta parte del parque para que no se estacionen más barras pero sí para que no se moleste por el ruido entonces hay que soltar las dos cosas yo sí considero que es una zona que no debe realizar sus autobuses y el tema de la seguridad tendría que cambiar ya uno a otro tipo para que esté decidido ¿verdad? muchas gracias quiero que les platico este voy a ser más integral en este tema de lo que pasa ahí que no es efectivamente nada más los camiones sino es una problemática que ya en este concepto más difícil de solucionar el tema los camiones son cuatro camiones estoy totalmente de acuerdo que esos dos que siempre están estacionados por las casas sí es un mayor problema que los dos que están estacionados frente al parque porque nada más tenemos un vecino ahí y el vecino está de acuerdo con que estén esos dos camiones ahí ¿qué pasa con estos dos camiones que están dentro del parque? si disminuye yo lo he visto si disminuye una problemática que dice que tenemos tristemente en ese del parque que es que se juntan los chavitos ahí a 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 y me da tristeza porque es como el bus que se está previendo pero si esos dos autobuses que se estacionan en el parque si inhiben a que no se estacionen a un lado del parque hacer todo ese tipo de cosas si tú estás esos dos autobuses va a volver el tema de que se estacionen casi todos los días por la tarde o noche se estacionan en un lado del parque y ahí es donde hacen más sus travesuras los muchachos eso yo lo he visto y los vecinos de ahí también yo le doy más ronca obviamente a los autobuses que están estacionados afuera de las casas no tanto esos dos que se estacionan en esta parte luego aprovechando que estamos hablando del parque de esa área la calle Donachín es la que va a ser y la que sigue, la Guadalupe que también baja yo con tristeza también veo no sé qué se puede hacer pero los vehículos que circulan contra el Juan de Sumarra en esas dos calles las agarro pero se tienen contra ellos es más difícil como los que bajan que me ha contado muchas veces que hay como si fuera no sé en el sentido que van ni siquiera se para parece que es por si no y se preocupa esa situación porque hay señales hay no sé si hay que poner topes que no que no soy a favor de los topes pero a veces creo que es necesario y el tema de alrededor del parque creo que insisto no soy a favor de los topes pero hay unos muchachos que mañana cada una forma no 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 si yo he llevado mis hijos al parque me da tenor me da tenor un parque que es para disfrutar de las familias no no puedes estar aquí por esas situaciones si a lo mejor poner ollas o no no sé el tema falta insisto es un tema integral falta de mayor iluminación en el parque por las noches no hay mucha iluminación y eso provoca también ya no solamente el tema de de que lo agarren como va a ir sino de otra cosa y si se han dedicado a los vecinos de eso es un problema más de ataque más integral pero nada ya el tema de los topes yo si estaría a favor de dos de ellos y no de los otros dos ya lo está yo lo que creo bueno este es gracias por escuchar bien ese tema lo que creo de los camiones es que necesitamos como agarrar mi nutriente reglamentar una zona habitacional una zona residencial urbana o sea no deberían de estar ahí este lo que podemos o mi propuesta sería hacerle saber a la persona darle algún tiempo para que los empiece a retirar si no tienen pero si ya sea comprometido pues con el detalle es que ahorita va a ser ese y después va a venir otra petición y creamos los precedentes para que al rato como los vamos a quitar si les vamos a dar si somos omisos les damos autorización entonces yo un punto de vista es que si se le haga saber que no es un lugar para estacionamiento de esa magnitud de vehículos y que se buscará la solución pues yo pienso que más bien si debes de argumentar la decisión en un reglamento porque si te vas a Jardines de la Rivera también hay quien tiene su negocio de camioncitos que tiene todo está ahí si te vas a otro fraccionamiento de la hermosa están dos o tres de los camiones formados o sea efectivamente si estorban efectivamente si son no estos pero yo creo que si tenemos tenemos que buscar la forma en que jurídicamente podamos decirles sabes que no puedes estar aquí no es nada más yo creo ah pues sí que se quiten nosotros tenemos que estar de acuerdo a reglamentos y no sé si tú que tienes toda la ley que tiene que ver con movilidad y tránsito pudieras encontrar algún argumento para poder decirles sabes que y no nomás a él a todos los que estén estornando a la comunidad yo creo que esto sí nos va a saltar un poquito si lo hay que preguntar primeramente en el reglamento de movilidad del gobierno de los estadounidenses porque nosotros no tenemos reglamento de los estadounidenses y estos vehículos son de son federal son vehículos de un pacto federal entonces hay que checarlo eso es una aquí se puede actuar sí porque hay una petición específica de los vecinos en base a eso podemos solicitarlo y más que haya un antecedente en alguna de los autores que se les ha gustado que lo entienden por escrito se ha preguntado si ahí está ya uno de la petición anterior ok si hay otro va a llegar el condado a querernos golpear porque ya ha hecho la vez anterior si hay otra petición donde ya se había hecho la vez anterior una o dos peticiones de ella de Irmán de aquí que se había hecho aparte no como dice ya de los estadounidenses incluso la vez anterior yo me recuerdo de este primero y aparte ya hay problemas también que está provocando problemas que ya pueden afectar las tranquilidades de la gente déjate de que misilidad y todo eso sino porque el porcín está complicada esa zona en el momento va a pasar a mí también con todas las condiciones que hice aquí el regidor y aparte lo sumas todo lo que a mí me queda que te manifiesten en el ciclo problemas de inseguridad ¿por eso tenemos las herramientas para tomar una época de la la pues si ven bien nos llevamos lo dejamos pendiente para revisar los reglamentos y hacerle la justificación pero que si se le notifique justificado o sea aprobamos que si se le se le haga saber que los camiones no van a ir pero hagamos bien la dirección política no nada más que no se ha basado la decisión de la comisión sino en el sustento este señor este señor que lo concretamente es el diálogo que usted dice que lo aseguro que si lo va a entender lo va a entender lo va a entender nada más si se respete y ahora si vamos a poner aquí así así por decir pero si ya le has hecho tres veces entonces me voy a preguntar si se le dice o si yo pude escribir o no si pero yo creo que hay una voluntad de este señor si si yo lo conozco este que yo para la resumen se va a poner los codos porque ya todavía hay este tipo de peticiones claro pues si solicitamos pues que se respete y más porque ya había no había hecho un compromiso hace todo tiempo que se iba a retirar ok entonces este si bien también aprobar que se le comunique y encontrar el sustento jurídico para para que ya quede reglamentado obtener nosotros de donde en la ley si las futuras peticiones si le den a bien levanten la mano si están a favor se aprueba por unanimidad y pero en ese mismo punto que yo profesor de los temas que decía Roberto de los topes si ya hay ya hay por ahí un sustento también de la instalación de topes y todo por el que está por un lado del pinato la persona que sale a la hora juega y saca la manera ahí con carregas entonces ahí sí hay un de dos de instalación de dos topes no no todavía no han dicho de este no 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 que es la que agarra más como es la más larga la más antelada es si me asustaba eso es la más larga la más antelada de la más antelada así es bueno el siguiente punto es el de los comerciantes del centro la solicitud para que se revoque la plana de movilidad 4S o la limitación de estacionamientos en las vías públicas de la zona centro de esta zona aquí nos hace llegar el mismo oficio que se le hizo llegar básicamente es el mismo que se le hizo llegar a la administración pasada con las firmas de todos los comerciantes que se ostentan de ser comerciantes y vecinos del centro y bueno esta es la petición que nos firma el comisario para para una determinación que va a pasar con esos estacionamientos le estuve platicando ahí con el comisario estuvimos nos sentamos a platicar a ver que onda y realmente con las acciones que platicamos al inicio y el informe de que regresaron los estacionamientos por el 16 de septiembre por algunas otras calles lo que ellos quieren en específico es la porfirio 10 si no me equivoco la que está atrás de la parroquia que es una calle muy angosta que se ha liberado mucho la circulación de mi punto de vista es ¿quieren que regrese todos los estacionamientos que se habitan los de esa calle? son los que quedan pendientes sino de regresar yo para mí este punto este punto hay que comunicarles a ellos las acciones ya se solventó de hecho al poner en batería si regresamos a la normalidad que solicitan se pierden los estacionamientos porque al momento que vamos en batería sobre la plaza se ganaron lugares donde se acuerdan que estaban acá en el extintor en la casa se ganaron lugares el detalle creo que la señora Lourdes que es la que nos trajo porque yo me la encontré las alámpagos de la armadura de alámpagos creo que es la circulación esa la hicimos ella hizo personalmente la petición y trató los documentos en el punto de vista es comunicar las acciones que se están tomando que se tomaron para que se den cuenta de que ya se regresó y se atentó la petición en caso de que no estuvieran conformes pudiéramos hacer una mesa de trabajo pero para mí es un tema que se debe consultar no a los comerciantes del centro a todos porque el centro es de todos o sea tenemos mecanismos de participación ciudadana que podemos explorar pero bueno ese sería mi punto de vista de hecho es como el tema de la calle Maximilio en el sentido de que afecta desgraciadamente a la ley pero beneficia a no por más todos los mismos que por cierto una nueva observación del plan de movilidad 4S pues se llamó ese fue temporal el plan de movilidad 4S era unos meses al final se casi no 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 se socializó y creo que no más que o ese tema no sí nada más pero nada más decir que la relación para que el plan no existe el plan no final cuatro veces no está en la edición porque es un tema para darle fluidez al centro no no sí sí la señora luego les he visto lo que me dio está hablando varios temas es uno de los que dice ella es que nos pertenecaron a todos los del centro con este tema de esa calle yo le decía a ver que es una calle muy angosa y que está liberado muchísimo el gráfico entonces las otras por ser de mejor actitud la veía muy viable que esa por momentos no era viable regresar a como estaba ella de la familia está en los tres de lo que algunos vecinos o sea antes es que todos los comercios del centro aún así le mencionaba yo ¿cuántos espacios podemos mejorar? no es la gran cantidad como parece y nos genera un empotecito un cuello de botella aquí entonces eso no se ayuda mucho porque llegando a los taxis o bajas por la calle no recuerdo o sea donde hay los taxis y siguen por porque yo diga sobre la gran vuelta entonces ese es el tema entre ella igual que si hubiera el lado de por un costado donde está ella se puso uno de carga y descarga y se puso otro de los así que no los diría y también estaba pidiendo que se retiraran eso de ella y se volviera con el restricionamiento como antes y entonces también le mencionaba que yo vivía que no era un tema que decidía yo pero que no lo veía muy viable y que solamente era comisión para que eran los que iban a decidir yo no veo necesidad de escalar más el tema pues porque ya hay acciones realizadas desde el 1º de octubre hasta el 2º y el punto es que se le comunique que ya regresaron los estacionamientos que se consideraron no afectaban la circulación y la movilidad del centro de Patitlán y yo creo que sí es importante recordar que efectivamente el centro es de todos y todo lo que tiene que ver con él nos atañe a todos no solamente a los comerciantes sino solamente tiene que ver el centro como un negocio si y ella menciona que nosotros estamos en el centro de 2004 de 2006 pues traíamos ese tipo de competiciones desde antes porque todos los temas del comercio pues que ya no los sin hablar de madera pero de sáclama sabes que no se de acuerdo de que sea eso se vienen cuando se ponen el tema de las fiestas de comercio muy grande por ahí también pues también lo rechaza otro de los temas que dice es que yo no estoy de acuerdo por ejemplo que los niños se cierren el centro de la ciudad porque es un ocasionamiento conflicto y yo un poco totalmente y quiero que se abra la plaza que nunca se cierre ninguna presididad y si se tenga que cerrar porque pero si son temas que ella trae desde hace desde titular como dice Inventa yo creo que vamos mostándole un explicado es importante con copia al presidente porque yo creo que lo estamos o sea no sé si hasta lo vieron con él pero lo iban a buscar entonces informarle a los ciudadanos las acciones tomadas con copia al presidente para que esté enterado de esas acciones que son temas que se pueden volver muy ágidos y yo creo que no hay necesidad que se pueden hablar y si no ya exploraríamos otro yo le estoy dando vueltas a las últimas y cuantas y dije pues es que se tiene que consultar pero no los comerciantes se tiene que consultar a todo tema porque son los que utilizan en el centro en el día de mañana si hay necesidad podemos buscar los mecanismos de participación ciudadana para que ellos queden tranquilos o sea que no es una decisión unilateral como se marca en el oficio de la administración pasada porque es el mismo entonces si ven también aprobar que se les comunique las acciones tomadas realizadas el 1º de octubre en temas de movilidad en el centro de la ciudad muchas gracias hasta luego ya los demás son más rapiditos hasta aquí son las solicitudes de actualización el siguiente punto son asuntos derivados del pleno del ayuntamiento se nos derivó un asunto en el cual yo personalmente expresé que se instruyera titular de la Secretaría General del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus facultades solicitar la Secretaría de Transporte de Educación en la Secretaría de Salud Sendas del Estado de Jalisco se sirva a informar sobre las campañas programas estrategias y opciones en materia de fomento de cultura educación y seguridad como medidas de ambientes a la prevención de accidentes fiables implementadas en el territorio municipal del municipio de Tepatizlán este punto se los explico un poco cuál era la intención a lo mejor fue muy apresurado pero la intención era revisando todos los reglamentos todas las leyes hay competencias en las leyes que son de la Secretaría del Estado por ejemplo la seguridad fial que viene toda la explicación en el artículo incluso la Secretaría de Salud tiene un consejo un consejo de prevención de accidentes que colaboran con los torinos el famoso programa el transporte y bueno la educación que yo creo que las acciones que ha realizado la comisaría de comenzar con la educación con la cultura la podemos volver un poquito más agresiva por así decirlo en conjunto con las secretarías que tienen la infraestructura educativa o sea un programa educativo en primaria en secundaria por el mismo por la misma sector educativo podría ser más conciencia incluso lo hemos platicado hasta el uno y uno quien va de la derecha de la izquierda cuando llegamos juntos quien avanza eso nadie te lo enseña en la escuela entonces esa era la intención de poder obviamente estudiar el mecanismo y si recuerdan en el pleno pasado nos dieron un comunicado del congreso donde los diputados instruyen al secretario general del congreso para que notifique a todos los los ayuntamientos a los 125 municipios entonces a lo mejor las palabras se escuchó mal o no se escuchó mal pero la intención era esa de decirle a ver oye secretaria acá en DEPA que onda que andan haciendo y si no andan haciendo nada pues a ver nosotros lo podemos hacer pero pues mándenos un programa mándenos información mándenos el recurso para buscar la vinculación con lo que hace el estado y lo que hace el municipio lo que nos corresponde estoy adiviendo la ley también la constitución en el 2020 se agregó que la comunidad también es competencia del municipio entonces esa era la intención yo creo que ese es el camino pero si ven a bien podemos hacerlo de alguna otra manera solicitándole al presidente que esta esta primera reunión si recuerdan en el primer punto que la sesión pasada solicitamos una reunión con la coordinación general estratégica de gestión del territorio todavía no ha avanzado esta reunión no sé me gustaría escuchar sus opiniones para ver si qué hacemos yo pienso que hay que dar el tiempo el presidente se comprometió a realizar todas estas acciones incluso comentó que que ya algunas áreas ya estaban haciendo lo que tú estabas teniendo entonces nos esperamos un tiempo y luego le daremos resultados para que se instalen las instancias en cuanto a la organización de accidentes ya se tuvo contacto con el director que es por parte de la secretaria de salud que maneja el área de accidentes y vamos a tener una reunión en Navasco le hemos acercado todavía que hemos de contacto para la y el participante se maneja varios programas incluso hay disimilidad de bajar el recurso sobre todo en materia de los que tienen la seguridad y presos para ese tema entonces yo les informaré cuando tenga la reunión con esta persona es la misma persona que le explicaban a mí que no lo han cambiado de la ley de contacto cuando estaba en protección civil el doctor Parra el doctor Parra que es el que nos tuve muchas muchas reuniones por las ambulancias que se han otorgadas incomodando para mandar ese tipo de servicios y que están a incorporarse a municipios y los seres responsables de esta área ya tenemos por ahí el contacto y nos vamos a poner por ahí tanto a bajar el centro de la reconoce y hay posibilidad de bajar hasta un día incluso hasta vehículos en materia de de la reunión el consejo de traición de accidentes los que están colaboran pero la zona metropolitana como tienen la secretaría de transporte muy cerca no nos hace caso también se puede trabajar con el doctor Parra donde tienen recursos tienen materiales para aquí pero como nadie nos escucha entonces una intención es nosotros como fuera del área metropolitana decir bueno acá también insistimos tenemos esta problemática como colaboramos porque esa es una primera entrada después para el tema de acercarnos a Samo por ejemplo que trabaja muy de la mano con Samo que son las ambulancias la red de respuesta rápida con la secretaría de salud sobre todo esa es la intención no sé si quieran contar con los rigores o de 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 si son digo y tú sí que ya no te sientan si son celosos los secretarios de estado de cualquier administración de cualquier color en el sentido de que si no es el presidente municipal que hace el primer encuentro y por eso era sobre todo el tema de la red si está bien pero que sea a través del presidente municipal como jefe ejecutivo que bueno que se filiana que hizo el tratamiento por esta relación que ya existía supongo que en la secretaría de transporte también pudieras tener tus contactos supongo que en educación también la directora de educación pudiera tener esos contactos a través de la de la de la de la de la y como dice la directora y esperar un punto más el tema del presidente que haga esa relación de la de la de la de la consecuentario para darles el dinero aunque mira a lo mejor no fue desde mi punto de vista planteado como debiera porque para que está nada no debió haber sido fijado sino más bien debió haber de la de la de la en el punto de comunicaciones iniciativas de comunicaciones en donde se solicitara que el órgano colegial le solicitara al secretario eso si se puede hacer si podemos tener comunicaciones oficiales con cualquier órgano de gobierno pero igual sigo diciendo que quizá no no se le dio como la el fondo de la entonces bueno lo dejamos así pero si bien nos esperamos como se reciba Susana que no demos ¿tiene un pecesito? le damos sí nos faltaba un elemento ahí para ver el tipo de si si igual lo que es aquí aquí se lo que es aquí se lo que es el día y nació 34 semanas ya faltaba un mes y trae una infección muchos conocidos porque están en tubal o en tubal entonces pues sigan medio apuradas pero bueno partilla ya es el día pues de mañana el caso se en café bueno bueno este entonces ese es el punto más informativo no lo votamos lo lo vemos más adelante le damos seguimiento el siguiente punto son los asuntos propios de la comisión que quiero comunicarles el primero es el comisario nos hizo llegar una lista de proyectos y presupuestos para presupuestar para el siguiente ejercicio fiscal basado en el ejercicio con el plan algunos están justificados en el PIMUS otros están en el plan de movilidad del plan municipal de desarrollo de manza y los otros en el plan institucional que son los documentos que tenemos se los quise hacer llegar a la comisión para que conozcan cuál es la intención de la comisaría y de qué manera trabajamos en conjunto con ellos si quieren les doy la idea rápido o sea en nombre de los programas una es la creación del reglamento que si es responsabilidad de esta comisión el segundo es la señalización horizontal y vertical que ya han iniciado pero la intención es continuar el tema de nomenclaturas también es muy importante para la comisaría el tema de los programas de semaporización eficientizar el servicio de transporte público los sistemas electrónicos de multas de tránsito trabajo social para infractores mayores programas de zonas 10 en los abartes educativas cruces seguros para peatones propuestas de soluciones para puntos conflictivos fomento para el cambio de paradigma la cultura de movilidad de educación vial en el municipio de Tepatitlán movilidad y cultura vial enfocada al ciclista y de limitación territorial para servicios de aparcamiento estacionamiento de transporte sobre distancia de jane son proyectos y programas que desde el punto de vista no se requiere un cambio de presupuesto no estamos hablando de infraestructura no estamos hablando de algo más que también estaría de la comisión hacer a los que le corresponde al comisario son los proyectos que tendrán interés de impulsar solamente lo pongo como un punto informativo no se puede saber si aquí vienen prácticamente todos los proyectos todos vienen justificados uno en el plan y otros en la institución entonces todo está justificado sabemos que desde la base para nosotros sería el reglamento mencionarles por qué reglamento porque actualmente no sabemos en qué año vamos a quedar o cómo vamos a quedar en la institución canina ya que la comisaría de la ciudad pública es el presidente que nos nos ha mencionado desaparecer la comisaría en que quedemos solamente con una subdirección la cosa que no estoy no estoy de acuerdo por qué porque nos interesa prácticamente toda la gente la jerarquía para poder nosotros tomar decisiones sin tanto haber estado separarse y poder tomar decisiones nosotros sin tener que estar dependiendo de otra persona o de otra institución no estoy de acuerdo en ese tema entonces sí necesitamos tener un reglamento desde el cual nosotros sabemos en qué línea vamos a quedar como comisaría o como dirección pero por la autonomía para empezar con la autonomía ¿por qué? porque ya sucedió la administración pasada ya hay antecedentes que en el momento que bueno estaban unidos por un interés cuando administrativamente administrativamente daban así es administrativamente ¿por qué? porque interesaba por lo para sacar el recurso para cumplir ciertos parámetros que medían ahorita actualmente ya no existe este programa por lo tanto considero que no deberíamos estar distribuidos al estar unidos todo el tema de las bases de la lasificación cuando haya un problema se toman todas las bases de la república y no se quedaron por personalmente la administración pasada les trató de batallar y en algún momento quedaron con 8 elementos nada más en su totalidad entonces dice si ahorita somos 60 somos muy pocos somos 16 prácticamente 14 cada día es nada más para todo un municipio entonces cuando se lo ya busca y diga no tengo personal venga a hacer un amigo pues ya me quedé otra vez en personal ¿verdad? en el proceso y entonces por esa es mi intención que ustedes lo analicen en la condición no sé de decir cómo se va a quedar el siguiente en el siguiente tema la propuesta ya la presentó el comisario y es el que la tiene que presentar ¿por qué? porque pues dependiendo de él administrativamente él está presentando pero sí que nos apoyan en ese tema el tema número uno que viene en este proyecto es crear un reglamento para saber qué facultades vamos a tener nosotros nos basamos ahorita al plan a la ley de movilidad del gobierno de San Francisco en este caso hay muchas veces también por ejemplo por lo del costo de las infracciones sobre todo las de una infraccion en Simplac con una infraccion de ese tipo que te cuesta catorce mil pesos para alguien que trae una mopita que cuesta diez y seis y nosotros nos basamos a ese reglamento ¿por qué? porque es lo que nos marca los costos entonces y nosotros empezar con nuestro reglamento y de ahí para abajo pues ya siguen todos los proyectos que es el de la semaforización retomar el tema del proyecto de semaforización que ya estaba aprobado ahí por la cartera de Ayahuasca esa parte y bueno y todo lo demás que implican los once o doce proyectos que traemos en el para que los conozcan esos temas esos temas de semaforización hay que verlo con la comisión de desarrollo urbano porque ya leyendo el PIMO o sea lo así completo la propuesta era una burrieta en esa zona de la caseta no sé no me equivoco una tuburburrieta que le llaman y se aprobó la semaforización que se supone tiene un presupuesto entonces ver ahí con la comisión de obra que será la encargada de ejecutar que ¿cuál es un ideal? pues ya tenemos que ese es lo que se fue el detalle de la SCT de no tocar no tocar la carretera por eso aventar semáforos desde lo municipal eso me imaginé yo no tengo el tema pero no han de haber aprobado levantar la carretera pero son en ese sentido cada uno tenemos casi coincidimos en que yo los he escuchado ustedes comentan en campaña que coincidimos en cuanto a las soluciones de todo este tipo de nodos objetivos este y no sé si Miguel Ángel tenga la intención de de realizar no sé si pasos a desnivel glorietas en materia de obras públicas empezar a buscar la solución de viabilidad a través de obras públicas fíjate eso sí este que ahorita que termina en esta presta son 600 para que han cedido e incluso el retiro de algunos semáforos del anacleto el retiro de algunos puentes peatonales también con el objetivo de agilizar el anacleto y agilizar todo hasta allá el detalle ese es de saber cómo ya la ejecución porque soluciones pues sí vamos a tener movilidad en el aspecto de facilitar las personas también como van a en la bicicleta autobús tenemos mucho tiempo resagrado en dar este tipo de soluciones y buscar la manera que completemos las avenidas las obras tenemos un sinfín de de avenidas que no cuentan con laterales que los usan para negocio que que no les solicitamos a los dueños o no hacemos obras involucramos a los dueños para que vayan tomando formas estoy pensando en la carnicería estoy pensando sobre todo en el bulevar que está invadido de coches de negocios y no no hemos sido responsables a través de muchas generaciones de seguir dándole solución aunque sea cada año ir avanzando en un plan para 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 que estén las calles como deben están yo creo que si están atrasados un poquito y no sé si haya algo respecto si ya hicimos un recorrido el otro día con un flores el 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 pero va a ser un avanzamiento a ello para hacer las propuestas, sobre todo las zonas conflictivas. Fuimos al tema del carnicelito y el carnicelito del centro interior. Fuimos al tema del Guadalupe, que es la calle ahí que está cerrada. Hicimos un recorrido por el colegado, por ejemplo, en la tranquilina, el club de la que te iba a ir para Aguililla. Entonces, todas esas partes de conflictos, donde el que va circulando por la izquierda en el carnicelito yata, se para para Aguililla en el semáforo. Y pues te tienes que esperar tú, hasta que el otro, hasta que se les pone la flecha, ¿no? Entonces ahí se les hizo algunas propuestas por nosotros. Vamos a tratar de habilitar o a presentar el proyecto para habilitar los carriles laterales en un grado de unos 60 metros, para que den vuelta y que den habilitados los carriles centrales. Se les hizo la propuesta para evitar este tipo de conflictos, que se concluye con el área de camión. Se concluye con el área de camión del boulevard. Si se pide todo, tiene camión hasta la central. Bueno, hasta el agua y todo, además, ya no existe un camión central. Y pues todo el mundo se mete. Si se para atrás, se mete, ¿no? Vas a ir para Aguilillas, se mete. En cualquier área de la semáforo que está, se mete. Entonces, si se coloca una continuación, a pesar de lo que es el camión, tú los vas a llevar hasta donde está el semáforo específicamente. Y si no hay que tirar. Efectivamente, y si no hay que tirar muchos semáforos, para dar vuelta, y aquí queremos dar vuelta en cualquier cuadra donde está el negocio. Entonces, el cerrar el camión, por ejemplo, se trata de una vez, eso te evita que todo el mundo se pare y lo agilizas. No, a lo mejor no es planeado ahorita, qué mejor sería que esta administración le daba continuidad ya con un proyecto conjunto con las de Aranes y ya todo, a empezar por cinco metros, pero ya con un proyecto, ese es el tema nada más de lo que son los proyectos que se están viendo. Pauno nos va a presentar y se los hará llegar inmediatamente aquí. que es correcto que nos quedamos en este mes de noviembre para presentar esos proyectos para activizar, para darle un poquito más de actividad a ciertas áreas, pero ya con proyectos ya bien planeados. De hecho, quiero ligar el siguiente punto, que es el plan de trabajo, el programa, ya les traigo aquí el programa, ese no lo pude anexar porque no lo había terminado, pero la revolución me hizo justicia este fin de semana, entonces se los paso para que lo puedan tener. La intención, lo que hice, bueno, aparte de justificarlo, lo que realicé, se pueden ir a la penúltima página, ya lo ven con calma, es tomar todo lo que hemos platicado, la primera sesión, lo que he platicado con el comisario, aquí tenemos la ventaja de que está devuerto, que presidió la comisión, tomé algunos proyectos para poder continuarlo y haciendo acciones estratégicas a esta penúltima página, que es la actualización de los reglamentos, por ahí me di cuenta que no solamente es el reglamento de movilidad, tenemos que proponer la modificación de algunos reglamentos, a lo mejor algún punto en obras públicas, algunos puntos en los demás reglamentos para que puedan quedar alineados. reglamentar e instalar el Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Movilidad Sustentable. No tenemos un consejo, o sea, no se creó por ahí en alguna comisión que presidió Reboberto la administración pasada, se propuso, y aquí no estoy proponiendo instalar el consejo, primero reglamentarlo, una vez teniéndolo reglamentado, poderlo instalar, y que sea en este consejo donde invitemos a los taxistas, al transporte público, a todos los involucrados en la movilidad para poder tomar decisiones. Ándame, para no repetir todos, integrarlos, porque casi todos los consejos están en la forma de ex, ganaderos, o al igual con el fortalecimiento de la capacidad operativa de la policía vial, que es lo que nos platica el estado de fuerza que tiene el comisario, presentar una propuesta para la creación de una dirección que factura o coordinación de movilidad sustentable, urbana sustentable, presentar propuestas de implementación de presupuestos para garantizar una partida para la ejecución del proyecto del plan de movilidad, que hay detalles que no tenemos después que no pagamos el dinero, impulsar el desarrollo del corredor urbano de movilidad sustentable del río Tepatitlán, tuvo un asentamiento también con un paúl de proyectos y coincidimos en que el río Tepatitlán podría ser un buen eje, un ejemplo de movilidad, impulsar el programa zona 10 en las calles que inciden en los centros escolares, impulsar el programa cruces de cubos para cartones, impulsar programas de manquetas seguras y accesibles para todas y todos, proponer impulsar la implementación de ciclovías, reestructuración integral de rutas y de brateros del transporte público en la ciudad, actualización y supervisión de la reglamentación en materia de transporte de carga, impulsar proyectos para la mejora de la comunidad y impulsar el programa en calles completas que es lo que platicaba Susy, coayuvar en el programa de señalización y nomenclatura, impulsar el programa de fomento para el cambio de paradigma en la cultura de la movilidad de educación vial en los municipios de Puerto Plante, también en zona de comisario, e utilicé la palabra impulsar, coaguar, proponer, porque son las labores de la comisión y al final esto no me lo agregaron en el formato pero puse las firmas de los integrantes de la comisión como un ejercicio que nos podamos comprometer a impulsarlo y que está consensado. A mí me gustaría si ven a bien que lo aprobaramos aquí o si le dan una leída realmente lo que le agregué fueron las nuevas normativas y que la constitución ya menciona la movilidad como un derecho entonces al ser un derecho tenemos que ponerle un poquito más de atención. No sé si hay alguna duda o pregunta o comentario. Sí. Respecto a la reglamentación que está en la región comentada en el tema de los reglamentos en este caso que requiere que se le haga el reglamento de realidad en un ciclo yo pedirle a ti como a todos se los he estado cumpliendo es primero los directores y los jefes y los colegadores tienen que enterarse de las leyes y los reglamentos que tienen que ver con la dependencia. ¿Para qué? Pues para ver si lo dejamos igual actualizamos o hacemos otro programa obviamente con la coga con los reglamentos pero el trabajo empieza en cada dependencia exactamente igual lo que comentaba el reglamento Francisco D en el plan de movilidad pues obviamente entran muchas dependencias y cada uno tendrá que también hacer sus ajustes a los reglamentos municipales y en el programa de trabajo bueno ya también y también el programa de movilidad tomar en cuenta el plan de movilidad urbana o sea que no dejemos ese documento ahí encerrado que costó una buena gana y vamos pensando en a ver qué se nos ocurre hacer en el elevado pero que si la nivel de elevado es más tratar de evitarlo lo más que pueda porque se me hace lo más peligroso que hay no solamente en temas de la lista no hace mucho y más estación si así es porque es una de hecho ahorita hoy a la una la empresa que se dio a darnos una conferencia virtual sobre el plan de movilidad a manera yo les pedía de una traducción breve a cosa que nos mencionaban los puntos porque no todos tienen el tiempo a lo mejor de leerlo completo pero que no pudieron y accedieron bien incluso a resolver dudas ¿se acuerdan de una empresa para hacer un plan de movilidad? sí el plan de movilidad integral plan integral de movilidad urbana de barrio sería muy interesante conocerlo porque no sé si podamos tener el futuro yo lo mandé la sesión pasada lo pedí en mejor calidad de mejor calidad porque hay veces que el otro está escaneado el que está publicado y este ya está más fácil pero se los mando me mandaron también por ahí obras públicas ya tuve acercamiento me mandaron el plan maestro del río varios documentos se los hago llegar para que para que lo puedan tener ¿no? sí en lo que refiere que funciona el río gobernador sí obviamente todos los proyectos que se hagan van basado en la sociedad de la movilidad y eso nos va a presentar este y es el que prácticamente ya ya lo distribuí en el plan y hay incluso que son muy productivos que normalmente tenemos mucha beneficencia por lo que hay accidentes y en base a eso ya se va a presentar ese proyecto donde tenemos que tener otra correspondencia ¿sabes qué? es lo que estamos acercando y ese es el tema principal que está relacionado con cinco y vamos a irnos el uno vamos a arrancar con cinco con cinco son las peligrosas ese proyecto que tenemos y esto lo vamos a modificar a lo mejor nos añadir a lo mejor un ciclo de avanzamiento a lo mejor nos quitar un machuelo y hacerlo de este tipo de oreja que le mencionan para proteger al peatón no sé cosas o si dicen pero ya va muy basado si ven a bien aprobarme el plan de trabajo ¿qué les parece? igual cualquier modificación si me faltó el auditor lo hacían mucho pero para que queden en la comisión aprobados y ahí es una pasada que les puse la firma si ven a bien aprobar la voy a levantar la mano muchas gracias a prueba con un amigo siguiente punto un rapidito comentarles que estamos planificando un foro de movilidad un foro de movilidad urbana va a haber mañana un foro con el arquitecto David sobre urbanismo la propuesta que yo tengo es hacer un foro de movilidad aquí les puse todavía no por las indicaciones pero un programa tentativo por si se les ocurre a alguien la intención es que el presidente nos dé la bienvenida el 24 de noviembre todavía nos queda tiempo mañana tengo una reunión con el exdirector del instituto de movilidad y transporte del estado de París por el doctor Mario Porto a España la intención es invitarlo para que su punto de vista técnico y académico nos proporcione información el miércoles tenemos una reunión con el colegio de ingenieros civiles a través de la asociación de ingenieros tienen una sección de movilidad también la intención es invitarlos y insularlos y que nos den como el background si se fijan le puse ahí sector y eje que hablen solamente de movilidad sustentable invitar al ingeniero Oserna o a quien él decida para que el plan nos platique también las entrañas del municipio estoy ahí hablando con la empresa de transporte urbano también para que nos involucran es el primer paso desde la teoría involucrarlos para que puedan participar hay un proyecto que tiene la universidad sobre la movilidad del que es de Patitlán y el colegio de arquitectos que son los dos que yo he escuchado con alguna intención los invitamos a los dos a exponer la movilidad del presidente de Patitlán como tal y terminar a mediodía con unas conclusiones esa es la intención del foro empezar con un tema de socialización de decir estamos trabajando en movilidad ya que tenga confirmados los ponentes ahora y todo se los hago llegar para que puedan acompañar y finalmente el último punto les voy a pasar la quinta porque ya no está aquí es yo mi intención es que la comisión sea productiva también para el pleno entonces se los paso es un punto de acuerdo muy sencillo para que se ilumine de amarillo la presidencia y los edificios le puse edificios públicos porque no sé si tenemos combinación en algún otro edificio pero la presidencia se conmemora aprovechando una fecha de conmemoración el día mundial en el sector de las víctimas de accidentes de tráfico cada tercer noviembre según asignado por la ONU cada tercer domingo de noviembre entonces que durante tres días se iluminen de color amarillo los edificios públicos en este caso la presidencia y que la comunicación social le pueda dar discusión sobre todo para tener en nosotros la participación y concientizar el tema ponerle título y nombre me fui a buscar en el INEGI no encontré TEPA directamente estaba en el plan de desarrollo la información pero fueron 20.789 accidentes en el 2019 donde fallecieron 326 personas en los accidentes o sea el tema de que si suceden accidentes si nos descuidamos pues es fundamental mi intención de pasarlo aquí por la comisión es si bien habían robado suba al pleno como una comunicación una iniciativa para este pues socializar con todos los regidores no subirlo ni como punto barrio o sea sino darle el tiempo para que suba como una comunicación y sería la propuesta para que aprobara el pleno el 21 servía pero darle del 21 al 24 para que el 24 si logramos hacer el foro terminamos esa jornada de concientización de víctimas pues que esa es la intención no sé si hubiera alguna duda o un comentario o un comentario yo no estoy de acuerdo en todos los tiempos en el 23 ¿por qué? ¿el 23? ¿el 23? el 24 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 adelante bueno si no habían aprobado este punto de acuerdo para subir al pleno se aprueba por mayoría bueno con unanimidad que eso si se atreve finalmente pasamos al punto ¿vale? ¿se entiende un punto ¿vale? yo preguntar yo soy un ciudadano se me acercó y me dió información de cómo se podía lograr un cajón en el negocio privado de él yo realmente lo conté bueno lo conté de forma económica que fuera contigo para presentar que se ocupaba entonces usted le ha comentado que no le dieron bueno no le dieron respuesta bien simplemente no se podía entonces ¿cuál es el fin problema? este si efectivamente no hay exclusivos no se otorgan exclusivos se otorgan como cajones de cacera de descarga y tendría que pasar aquí por la comisión si si se puede hacer siempre y cuando sea carga y descarga para todos hay gente que dice es que yo quiero un exclusivo porque tengo un negocio no es que se pinta carga y descarga pero es para todos y se marca como tiempo limpio o sea 15 o 20 minutos pero es para todos no lo puede tomar porque después de ese tiempo ya se le infracció y adelante no había problema porque nosotros no hacemos tú de cacón de carga y descarga de los locatarios hay que ser que nosotros vemos si realmente hay 7, 8 10 negocios a lo mejor se requiere pero no no se da como exclusivo entonces hay mucha gente que ahorita lo estamos buscando ver las zonas que tienen marcadas cualquier ciudad no se le ocurrió marcar amarillo afuera entonces lo que estamos haciendo gente se le está pintando los exclusivos vamos vamos digo en el mismo plan de comunidad lo explica los temas también de estacionamientos públicos no están regulados no no están hay quien va a su casa de estacionamiento público pero creo que lo podemos ir viendo sobre la marcha con carma para ir haciendo los inventarios los inventarios de que cajones si tienen permiso y que cajones no tienen permiso pero la vía esa sería con el comisario y ya si el comisario había algún tema nos lo deriva y lo vemos abajo así es perfecto si ese es uno bueno no haces hay uno que se informe si se ha fijado iniciamos con un programa de bacheo hace rápidamente de bacheo cuando llegamos vimos que había alrededor de 300 cubetas de pintura en almacén el uso tan rápido como nosotros si no sabes si tengo 300 cubetas si tengo todas las ciudades que requiera balizamiento pues vamos a empezar se empezó con un cuadro de balizamiento de lo que es de gomers bueno de Cesario González va a ser hasta ulevar de Cesario González hasta ulevar y de lo que es de López Macos que llegamos hasta Ricardo y ahorita si se fijan ya se inició toda la salida un salida ya porque está la que es 2 de octubre porque es la que está ya atrás de la huida las frutas que se pegan a nuestra familia ahí viene el corte ya del balizamiento y queremos que está programado para que al día vente de encienra aproximadamente en cinco semanas quede todo este cuadro balizado ¿por qué en esta parte? porque es la que tiene el concreto hidráulico lo demás requiere bacheo y recarpebrado la mayoría si llega si le pintas no incluso hay partes que hay que sí están incluso muy dañadas aún así de que sabes qué pues mi gente esa parte está muy dañada como la no la la pintura ¿verdad? entonces eso es lo que se está haciendo ahorita se tomó en cuenta eso y se tomó en cuenta dos delegaciones que tienen festividad en este mes de diciembre para que queden también balizadas como son las dos capillas entonces es darle ese uso a esa pintura si yo no esa pintura se compró el año pasado si yo no le doy uso de esa pues yo no tendría para pedir el siguiente año yo ya no pediría y digo no pues yo para mí es un desperdicio tener algo cuando se requiere una necesidad y para el siguiente volver a adquirirla ese cuadro que se va a aplicar además de puntos específicos como ya lo mencionamos en las escuelas y las peticiones que tengamos de algunas zonas que se va a tratar entonces así lo estamos llevando a cabo se empezó la semana pasada se hace durante la noche y el día de a otro día pues ya va a haber uno, dos, cuatro más ya pinta de cada gran ese es el tema de el tema de San Miguel no sé si dos cosas que le tengo para también y esto te voy a decir también muchas veces lo que hiciste en la comisión pasada cuidar cuidar el tema del uso de la pintura te lo digo nada más porque por ahí a veces me llegaron comentarios de que se utilizaba para otras cosas también no para 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 la pintura es correcto entonces yo también estoy en ese caso así es que tiene un gusto de ese sentido ¿no? y lo otro la calidad de la pintura hay formas de eso no moralizan calles porque el pudierro y no lo utiliza nada ya está empezando a la pintura es decir hubo un leve en la basura así es eso esto está muy de acuerdo una cosa porque yo lo hizo desde dos años con estímula eh incluso por eso sabes que vamos a utilizar esa pintura no sé cómo se hizo esa adquisición por qué decimos con esa empresa pero no es una pintura de tráfico no es una pintura para tráfico entonces esa pintura es de la peor calidad que puede haber para ese tipo a lo mejor lo metes en una para él donde no tiene portario de pero no es pintura el tráfico entonces ese es el problema cuando tienes gente que autoriza compras que no no sabe y eso pasa con las llaves con la pintura con la pintura con la pintura pero si vamos a ver si no pues tiene sus características así es un poquito más pero ¿sabes qué? voy a utilizar esa pintura de menos ahora que se vienen las fiestas de ser venga que la gente que nos visita pues aunque sea ocho ya vea la ciudad más o menos bonita no porque yo sé que en abril si tenemos flexibilidades en abril es que sí voy a tener que dar otra pintada a toda la ciudad definitivamente ahora entonces eso es lo que lo que del tema y sí voy a estar muy al pendiente del tema de a ver si está haciendo un buen uso de la pintura entonces esté llevando un poco de plástico es muy fácil la pintura te da te da 220 metros aproximadamente 220-225 metros este con una cubeta entonces tú vas a ver si en la noche le doy 10 cubetas pues ya sacamos la cubeta de los metros otro día tienes ya alimentar señalética unos actos este si tenemos un inventario o sea si existe si existe un inventario si existe un inventario que eso sí me lo entregaba directamente y se me la entregó eso porque se acuerda que no recibí prácticamente nada en cuanto a inventario de lo que tenemos de material ese sí se lo entregó ese sí era el tema y por aquí un tema de los vecinos que lo mandan a ver es únicamente un tema que es que también habló bien hecho llegar donde piden algunas cosas lo que competa al servidor lo que es señalética y eso ya lo estamos trabajando lo que es señalética y valenciamiento hay otros temas es que si no nos competen pero a pesar que hayan que darles el servidor piden el carro de desaceleración por ejemplo para entrar a la luna de real si tienes una cartera de la paleta pues te atraviesas o vas a salir para arriba porque no hay un carril de desaceleración o un afrontamiento y es muy peligroso entonces temas los tendrán que checar con obras públicas y más porque es una cartera de desaceleración federal entonces pero yo creo que si le podemos dar el seguimiento con nosotros en ciertas en ciertas cosas que se les puede permitir hay otras que por ejemplo donde están los del seguro ellos se meten siempre en el sentido contrario entonces ahí si ya le pusimos ya pide ser levantamiento o si me ha dicho que quiera que no para que salga en el sentido correcto por comodidad se meten en el sentido contrario pero no se puede lo que es con el accidente entonces ya se hizo levantamiento pero aparte porque si está mejor meterse por ahí de hecho si si es mejor o sea que sea más seguro por eso es más seguro sí es más seguro pero a lo mejor si si lo señalizamos que va a ser señalamiento pero si lo señalizamos que va a ser de doble circulación a lo mejor ya la gente ya está enterada que si es de doble circulación ¿verdad? nada más que ahorita fíjense que está para allá y se mete para acá entonces si es cierto tenemos que ya se le está dando 100 mil pesos para para acá no sé si hay nuestro punto recibe yo aprovechando el tema de los partidos en serio gente que con con tristeza no se nota en el 7 el día donde más o menos para dar una palabra al menos decía así llegaron pilosos ¿de dónde salió? en el 7 el tema de las 10 el tema de los capímetros ya instalaron los capímetros nuevos y al doble y al doble ya puesto a lo doble y todavía le ponen ahí ¿no le están pagando publicidad los 7 días? no quieren y no quieren que ser no quieren que ser los vehículos todos día al issecito así algo así ¿sí? ¿ah, de verdad? sí, sí, sí obviamente sí en alguna ocasión el tema de los capímetros es para que no hay ustedes los vehículos todos día es para que no hay no hay no hay no hay así es exactamente y bueno no pero el tema es ¿por qué cuestan más? o sea, vamos no cuesta lo mismo pero te dan unos minutos se supone que está yo quiero platicar la investigación yo también me dio la tarea de hacer la investigación pero y lo vimos por eso no lo quisimos tocar aquí esperando que salga como puntual fui con Fernando también bajé con Fernando porque es de mi ingreso antes de cuando el detalle ¿sabes cuál fue? la socialización que se le dio a través del video institucional porque los centros están sin funcionar los partímetros no están funcionando o sea, ahorita no tienen la computadora y no están cobrando entonces me dio la tarea de checar la ley de ingresos y la ley de ingresos si te dice 2.43 por 15 minutos o sea, la ley de ingresos de Texas te marca el redondeo pues 2.50 por 15 minutos ahorita serían 5 pesos por media hora y ahorita hay 5 pesos por una hora si no me equivoco por eso dicen que se comenta que al doble yo bajé con Fernando y le dije oye, el día siguiente de que me mandaron el video y me empezaron a hablar y le dije a ver ven, sé que me chica porque yo tomo decisiones y me comenta que todo el fin de semana no iban a trabajar que se colocaron y se comenzó con esa estrategia de socialización pero que estaban en espera con el tesorero y con el presidente de ver qué decisión iban a tomar y yo dije a ver el tema yo sé que si me traigo la ley con la vida y eso se te dice que está bien ese es el costo nada más que venimos arrastrando usos y costumbres donde se tienen que hacer estrategias de socialización para poder decir bueno vamos a con qué intención es el parquímetro por qué se deba el costo o cómo se va a llevar yo hubo un tercer que también me dijo la oficina de ingresos es la que maneja los estaciones o sea la realidad es que la policía vial ni siquiera son los que ponen los tickets no es el mismo personal es el personal entonces esa fue la hasta hoy estoy hablando que yo lo hablé con Fernando el viernes a las 2 que iba saliendo o sea y hasta hoy esa es la versión de si te fijas la de Ayma Benamides no tienen la computadorcita adentro no están cobrando los el problema es que subieron un video con esa tarifa explicando cómo funciona y pues cuando se nos vinieron los reclamos a a un tono más al día a todos también oye si todo este tema que onda que onda y a ver déjenme investigar pero yo estoy esperando pero son cosas que llegan hasta la familia de suelo derrate el cabrón a mí yo voy en ese manchón y estoy esperando que Fernando nos iba a comunicar o que nos platicara un momento a lo mejor parece la sesión de administración ahorita no sé que se vaya a tocar ahí o sea ver cuál va a ser la estrategia porque de otra forma pues ahorita estamos entiendo también entiendo la ley de ingresos y ya en tema de la legalidad de acuerdo nosotros llegan el legítimo entonces esa es la historia que yo tengo que ver y efectivamente pues si yo creo que lo recuerdo que yo no es la ley de ingresos que son los instalar nosotros 8 en el viernes yo estaba ahí una sesaria yo así no depende de nosotros ni siquiera los imponentes de ingresos pero si yo creo que aunque esté en la ley de ingresos como tal no sé si se puede meterle un punto de acuerdo para que se se modifique para que se modifique por el poco si la verdad el cobrar lo doble de como estaba eso nos va a pegar a la Guardia Ciudadana muchísimo es decir realmente a nosotros a nosotros como Comisión de Mobilidad no nos corresponde porque no se está afectando nada o sea esa cosa ya está pero como rendidores sí pero ahí viene la siguiente modificación de la ley de ingresos y el problema es que dice aquí que por cada 15 minutos dice que se foran dos juntos 43 y si la gente se quiere quedar dos o tres horas pues si ya son 30 pesos es mucho lo que hay que modificar es a lo mejor si te quedas de tal a tal hora es si te quedas media hora es 5 pesos si te quedas una hora 10 y ya de ahí pues ya le vas bajando más poquito ¿no? no sé si la computadora se ha procesado la máquina técnicamente se la ha conectado para no poder manejar ese tipo se puede diferenciar las monedas se le viene te debería poder eso eso como yo le pongo a la máquina y ojo el tema de la de la ley de ingresos ya está aprobada para que está aprobada la ley de ingresos la ley de ingresos es que se va a aprobada es que se va a aprobada eh muy bien muy bien la ley de ingresos no la ley de ingresos ¿y eso cuándo las vamos a ver en noviembre? ya 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 están recomendados los proyectos por eso supongo si se viene la segunda semana se pone la segunda semana del vecino ahorita tenemos todo para meter los proyectos y revisar ¿quién se tenemos? entonces ¿con la gente para innovar? sí la ley de ingresos en serio si se han hecho exactamente pero creo que lo deben de tocar una semana o no si por temas de navidad y dependemos de la no y dependemos de la el presupuesto del estado para cuándo así cuánto va a llegar por eso a nosotros nos dieron hasta el 20 de noviembre tenemos para tener bueno eso sí también primero quiero esperar la ley de la de la para ver si va a llegar pero más o menos pues igual pues bueno si no es una muchas gracias